Chicos, artenazo número 74.704 Y tiene como figura principal nada más y nada menos que Wanda Nara Que tiene dos partes La hija se parece a su madre y nos encanta Tenemos un video en exclusiva que nos trajo Paulita que está viajando por el mundo Y nos trajo este video, ¿no es cierto, Agus? Está Paula, está en Italia Está en Italia y nos trajo este video que fue a la casa En la intimidad de la casa vemos como la niña pequeña que se llama Francesca ¿En qué momento? ¿Y dónde se pone eso? Mirá, está hablando ¡Ah, en los dedos! ¿Ah, se va a estar a la escuela? ¿No te dice nada la maestra? No se puede, Franchi ¿No te dice que no la maestra dice? ¡Buen día, Franchi! ¿Vos te querés poner eso? ¿Y dónde se pone eso? ¡Ah, en los dedos! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿No te dice nada la maestra? Creo que está repetiendo la imagen Ah, bueno, con la gente que te lo vio Pero atrás, ¿qué es lo que es? ¡Buen día, Franchi! Sí, atrás está enrejado, ¿no? Y la ventana que yo puedo... Sí, es de altura a altura, es de monobloc a monobloc Está bien, le ponen unas rejas para que el monobloc se vio Y se ve de monobloc a monobloc la nena Y se ve el aire acondicionado, le tira el calor Claro, por la seguridad Bueno, nos encantó que es lo que seguimos viendo Sí, siga, Daniel ¿Atrás quién es la que se ve? La mamá esta Es un ejemplo muy completo Pero no hay una nena como más grande atrás, no es la mamá Sí, hay una nena más grande Y una amiga también hay ¿En serio sale? ¿Me habla esto o te habla vos? No, no, lo que pasa es que... Me va a morir la hermana, ¿qué me hacen decir? Pero que alguien vio que por arriba el aire acondicionado Arriba tiraba agua El agüita No hay que poner una botellita Que igual la tiene el mismo Por eso se ve ahí la reja Y bueno, que con el crédito del hipotecario compro un aire Mejor Chicos, nos encanta ver esta imagen Pero lo que no sabe la gente ¿Qué? De tal para tal astilla No me diga que era un chivo de algo eso No, 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 no Chicos, no me engañen que van los noteros y nos meten chivos No me gusta foto por chivos Ayer mandamos a levantar una, ¿se acuerdan? El de... Messi El de Marantz Bueno, lo que no cuenta la prensa y los medios Es que la nena pobre ¿Qué? Me contó el jardinero del colegio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pusieron 20 amores de esta zona ¡No! Y pido al borgue de ser echada 24 a feras Sí, porque no fue desmaquillada Y creo que la llamaron a la madre La llamaron a la madre para reprenderla Que la niña no tiene la culpa Y no, bueno, le pusieron En ese caso le pusieron 20 amores de esta zona A la madre Chicos, le mandamos un beso grande a Francesca y a Wanda Que son hermosos y nos brindan todas estas imágenes